bueno seguimos en los molinos esto es mi cano, mi cono, siempre me equivoco ahí lo tenemos a Mario, está igual que los molinos, todo arriba es algo meravilloso, agarramos esta terraza y desde aquí arriba filmamos todo, ahí está el mar Egeo mar azul todo el puerto con el mar bueno, estamos agarrando todo allá en el fondo están los barcos, están las casas el Mario también está por ahí y bueno, volvemos a repetir, hoy 9 de septiembre de 2013 son las once y media de la mañana o sea, hora de mi cono es hora de ir a comer porque a las doce empiezan a dar la comida en el barco y si no vamos, perdemos la comida y acá, si no comes, te morís de hambre porque es un viento, una cosa te lleva para todos lados con todo lo que caminamos si no comemos, no morimos será hasta la tarde porque a la tarde vamos a volver fenómeno, están en la casa de Nícano adiós arrivederci i i i Gracias.